Señor Te necesito Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ruido, nunca me faltas Te necesito Porque en mi alma hoy, Señor, estás sedienta Y Tú eres el semantial de agua fresca Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Te necesito Dios 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 Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y eres Jesús Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios 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 Pues levanto mis manos Y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios Te necesito Dios Yo, 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 yo necesitoga la vida Te necesito cada día y cada día y cada día y cada día más de pie Y, my, 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 my oh Señor, my Te sienes Cada día que pasa Pierdo las fuerzas Yendo a desmayar Perdo el sentido De la vida Pero si caigo Tú me levantas Cuando pierdo la fe Me dejas sentir Y me haces saber Que tú eres real Te veo en las mañanas Cuando sales sola al despertar Y la naturaleza Cuando puedo contemplar Siento cuando el aire quede Respiro mi tanda Eres real Te veo la sonrisa Cuando veo un niño pasar Te veo cuando cogemos Las manos curadas Se ve que me acaricen Y una vez al caminar Eres real Es que en mi vida Eres real ¿Cómo no creer en ti? Sin las fuerzas Tú Me das Pasas de vivir Y cuando solo creo estar en las huellas Y en los brazos tú me llevas a amar Y aumentas la fe Me dejas sentir y me haces saber Que tú eres real Cada día que pasa Pierdo las fuerzas Yendo a desmayar Perdo el sentido de la vida Pero si caigo tú me levantas Y cuando pierdo la fe Me dejas sentir y me haces saber Que tú eres real Me veo en la mañana cuando sales sola al despertar Y la naturaleza cuando puedo contemplar Me siento cuando el aire que respiro mi danda Eres real Me veo una sonrisa cuando veo un niño pasar Me veo cuando coge por las manos tu landa Te veo en mi acaricia y una besa al caminar Eres real Es que en mi vida en Israel Y cuando solo creo estar en las huellas Y en los brazos tú me llevas a amar Y aumentas la fe Me dejas sentir y me haces saber Que tú eres real Que tú eres real Gracias por ver el video Vengo ante ti con mi dolor Sin fuerzas, sin voz Y te veo ahí Y solo quiero entregarte Todo lo que tengo en mí Quiero lavar tus pies Con mi llanto Con mi llanto Quiero lavar tus pies Con mi llanto Con mi llanto Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo a ti, Señor Me rindo Me rindo A ti, Señor 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 Me rindo Me rindo a ti, Señor Me rindo, me rindo Me rindo, me rindo Me rindo a ti, Señor 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 Y un rostro de hermano nos haces buscar, oculto en nuestra carne, de sudor y de tierra. De escondido tu cariño nos entregas, cuando tú has perdido la vida impresión, cuando tú te fuiste la vida, Señor. Ahora quieren matarla, y esta vida no muere, porque corren por las venas de tu pueblo. Señor de la vida, del principio y del final, nuestro corazón está cansado de esperar. Señor de la vida, de la tierra y del mar, nuestras voces juntas se entrelazan para cantar. Nuestro es el suelo, y no lo dejaremos. Nuestro es el aire, y no lo perderemos. Nuestro es el sol, y no lo apagaremos. Y esta vida, que es nuestra, la cuidaremos. Por eso hoy te ofrecemos, toda nuestra vida. Nuestra vida, con manos encallecidas, mi corazón herido, el pan que te traemos, es el fruto del trabajo. Señor de la vida, delrio, tu pueblo lo ha sembrado y lo ha ganado. Señor de la vida, del principio y del final, nuestro corazón está cansado de esperar. Señor de la vida, de la tierra y de mar Nuestras cruces juntas se entrelazan pa' cantar Hoy quiero estar en tu presencia Hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Yo quiero estar en tu presencia En tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Necesito más Dame de beber De tu manantial De tu manantial De tu manantial Dame de beber De beber Necesito más Tu manantial De tu manantial De tu manantial De tu manantial Gracias por ver el video. Hoy quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo y poderte adorar. Hoy quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo y poderte adorar. Dame de beber de tu malantear. 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 De tu malantear. Dame de beber de tu malantear. Necesito más. Necesito más. Necesito más. Señor, ven a mi alma. Y rescata mi ser. Señor, ven a mi vida. Y fluye con poder. Porque me he alejado poco a poco de ti. Me siento culpable. Y hoy vuelvo a ti. Y hoy vuelvo a ti. Rescátame, oh Señor. Hoy vuelvo a ti, oh mi Dios. Dios. Porque yo quiero que me llenes. Y que fluyas con poder. Te necesito a mi lado. Sin ti nada puedo hacer. Quiero que me llenes. Quiero que me vuelvas a mi vida. Y fluyas con poder. Te necesito Señor. Te necesito Señor. Porque sin ti. Así, no puedo vivir, porque yo quiero que me llenes y que fluyas con poder, te necesito a mi lado Señor, sin ti nada puedo hacer. Quiero que vuelvas a mi vida y fluyas con poder, te necesito Señor, porque sin ti no puedo vivir. Rescátame, oh Señor, hoy vuelvo a ti, oh mi Dios. Porque yo quiero que me llenes y que fluyas con poder, te necesito a mi lado. Sin ti nada puedo hacer, quiero que vuelvas a mi vida y fluyas con poder, te necesito Señor. Señor, porque sin ti no puedo vivir, porque yo quiero que me llenes y que fluyas con poder. Te necesito a mi lado Señor, yo sin ti nada puedo hacer, quiero que vuelvas a mi vida y fluyas con poder. Porque yo quiero que me llenes y que fluyas con poder. Te necesito a mi lado, sin ti nada puedo hacer, quiero que vuelvas a mi vida y fluyas con poder. Te necesito Señor, porque sin ti no puedo vivir. Te necesito a mi vida y fluyas con poder, te necesito a mi vida y fluyas con poder. No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio de estar conmigo ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que me recuerdes para que me recuerdes Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación Gracias.